Petro, un cambio para empeorar y empobrecer el país. Parte 2. Pobreza, gasto público y burocracia. Por el libertario. La pobreza se perpetúa aumentando el gasto público y los subsidios y se reduce con empleo y crecimiento económico. Petro está utilizando la inversión social como excusa para aumentar brutalmente la burocracia y con ello disparar el gasto público. El abuso del gasto público es una causa muy importante de la pobreza, porque para sostenerlo se requiere de altísimas y confiscatorias tasas impositivas y además recurrir a impagables préstamos, como lo demuestra. Más allá de cualquier duda, el altísimo costo del servicio de la deuda externa. Costo que obliga a aumentar aún más los impuestos. Situaciones ante las cuales el FMI guarda un extraño silencio. La curva de la fe demuestra que cuando se abusa de los impuestos la economía decrece y la pobreza aumenta, tal cual está sucediendo en Colombia. La explicación es sencilla. Los impuestos son costos y por lo tanto el aumento de los mismos aumenta los precios y con ello hace perder competitividad a la economía, impidiendo un sano crecimiento de la misma y de recaudo de impuestos. El recaudo de impuestos es proporcional al tamaño de la economía, y la economía colombiana se está empequeñeciendo por la gran burrada del decrecimiento económico, algo que Pedro está haciendo exitosísimamente. El gobierno para evitar el déficit fiscal debido al altísimo costo del servicio de la deuda, al gran aumento del gasto que está haciendo y a la caída de recaudo, lo más probable que se le apueste por aumentar los impuestos con el altísimo riesgo de disminuir aún más el recaudo y con ello acelera el decrecimiento. Como los impuestos los paga quien consume, es decir, el pueblo, o sea que otro aumento de impuestos implicará menos poder adquisitivo del pueblo y más desempleo y más pobreza. Hace unos días salió una noticia informando que, según Fendi Petróleo, van 10 meses consecutivos vendiendo menos galones de gasolina. Tendencia que va en aumento, siendo crítica la caída de más. Esta caída es un indicador del gran frenazo que está teniendo nuestra economía. Y aunque algunos aúlicos del Petro pronostiquen un breve crecimiento económico del país, ya es prácticamente un hecho que este año no se hará, lo que impactará muy duro el ingreso del gobierno. Acaba de salir la noticia del cierre de la planta de colmotores y entre las razones que dan, hay una que resalta. La gran caída de las ventas de carro. En otras palabras, una causa es el frenazo económico, gracias a Pedro. Y es que a pesar de haber terminado solo el primer trimestre, hay más cifras como la de venta de vivienda BIS y las ventas de outpress que sugieren. Más allá de cualquier duda, que no habrá tal recuperación económica y que más bien estamos entrando o ya estamos en recesión. Otro indicativo que no está habiendo una recuperación es la devaluación. Ya que en plenarse la economía se cae la demanda de dólares, o sea, se cae el precio. Por las redes circula un video que muestran los vacíos que están los puertos, sugiriendo con ello una gran caída de las importaciones. Caída que obviamente disminuye la demanda de dólares causando revaluación. Algunos como nefasto, Gustavo Bolívar dice que la revaluación del dólar es porque el gobierno Petro está haciendo las cosas muy bien. ¿No será todo lo contrario? Otra causa de la revaluación es sin duda la abundancia de coca, que aunque el mercado, según dicen las noticias, esté sobreopertado, de todas maneras implica una gran entrada de dólares. La revaluación es un escenario de economía decreciente, como la cual tiene un efecto de espiral inversa, ya que genera mucho desempleo porque le da competitividad al producto importado a costa del nacional, y además disminuye la competitividad y rentabilidad de las exportaciones frenando más la economía y generando aún más desempleo y pobreza. Lo peor de todo este escenario es que, de continuar la caída de las importaciones, producto del decrecimiento y la entrada de dólares en un narcotráfico, el dólar se podrá revaluar muchísimo, llevando a un panorama económico complejísimo, muy difícil de manejar para grandes expertos. Hay que recordar que ni el ministro de Hacienda ni el director de la DNP son precisamente expertos en economía. Y en medio de todo esto, el gobierno disparando el gasto público. La fórmula para salir de la recesión y reducir la pobreza es aumentar la inversión en infraestructura y disminuir el gasto público. Reflexión Muchos dicen que Colombia es muy resiliente, pero se olvidan que el Congreso ha sido incapaz de frenar ciertos abusos presidenciales, como lo sucedió con el plebiscito de Santos o el proceso Chongqing. Las cortes y el Congreso, más que hacer respetar la independencia de los poderes, están siendo gobiernistas. El socialismo al siglo XXI no tiene amigos, solo relaciones por conveniencia que se echan tan pronto, veces sin. La ciudad potencia La ciudad potencia La ciudad potencia Gracias.